BPI TV, esta es parte de la información que hasta el momento nosotros podemos suministrarles desde la sede de Acción Democrática acá en la ciudad capital. Con esta información nosotros vamos a despedir, sin embargo nosotros vamos a... En la presidencia el diputado, el presidente Juan Guaidó, en la primera vicepresidencia el diputado Edgar Zambrano y en la segunda vicepresidencia Iván Stalin González. Para este día 5 de enero se espera que pueda ser ratificado Juan Guaidó como presidente del Parlamento, primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa y segundo vicepresidente Carlos Berrifetia. Vamos a pedirle entonces a nuestro camarógrafo Sergio Tobar que les muestre cómo se encuentran a esta hora los accesos hacia el Parlamento venezolano. Totalmente bloqueados, cerrados, allí ven a un piquete de la Policía Nacional Bolivariana, están dando la orden de no entrar por acá, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta caravana presidencial. Ven allí en la cámara de Sergio Tobar cómo se encuentra el ambiente a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a continuar acá, les estamos mostrando pues toda la información que se genera. Ahí está el diputado Henry Ramos Ayud. Vamos a tratar de acercarnos para ver qué es lo que se está generando a esa hora. Ven al presidente Juan Guaidó en compañía con su esposa, la primera dama fue Lina Rosales. Ven allí en sus imágenes pues todo el acontecimiento que sucede a esta hora cuando son las 10 y 15 de la mañana. Nos encontramos en vivo desde el centro de la ciudad capital venezolana. Ya tenemos la primera intención de haber militarizado el centro de Caracas, estar cuestionando el ingreso de prensa, de parlamentarios que representan en definitiva a Venezuela y el interés y el sentido del pueblo venezolano. Lo importante es el trabajo que estamos haciendo por Venezuela, significar este evento, no es la elección por una persona u otra, es la elección por la república, pero en definitiva defender las libertades de los venezolanos por el sacrificio de tantos que hoy no están en Venezuela, que hoy están en las clínicas sin insumos ni medicamentos y es parte de lo que estamos hoy y vamos juntos con venezolanos a vencer. Eso que está pasando el día de hoy, ayer vieron cómo está hasta la madrugada, organismos represores del régimen perseguían, hostigaban en sus habitaciones, incluso los diputados amenazándolos, amedrentando, han perseguido, han tratado de buscar y aquí hoy estamos defendiendo a Venezuela, a la república, al estado, al que lo debe proteger a usted como venezolanos. No, tenemos los votos y no solamente aquí, también en Venezuela, en todos los espacios del mundo y vemos cómo la agresividad por parte de la dictadura al no permitir el ingreso de nuestros diputados. En esta instalación de la nueva directiva para el año 2020, ¿cuál va a ser la remitida del gobierno de Nicolás Maduro? No podemos entrar como parlamentarios. No, pero ya va como quien decide. Es el pueblo de Venezuela quien decidió que entráramos aquí a este espacio. No es una persona u otro, no es el pueblo de Venezuela que nos eligió a nosotros para estar aquí, para representar a los venezolanos, para defenderlo a ustedes, que no tienen HCM, que cobran bien mal, por cierto. Voy a decir, mire, que no tuvieron una vida, que no tuvieron ningún tipo de acceso a nada. Y están con nosotros. O sea, aquí la mayoría del pueblo de Venezuela que quiere el cambio, no, 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 quieren, lo necesitan. Entonces, si usted no lo aguanta, nadie ha convencido. Entonces, permítanos el acceso que vamos, somos representantes del pueblo de Venezuela, presidente, encargado y del parlamento. Vengo con todos los parlamentarios aquí presentes y no entiendo cómo prevén el acceso a los parlamentarios que nos eligió el pueblo de Venezuela. Además, poniéndose ante el mundo. Otra torpeza política que vea el mundo, cómo no permiten que entren los parlamentarios electos por el pueblo de Venezuela. Militarizan la sede, cómo han perseguido, cómo han agredido, cómo asesinaron a Pipo, cómo tienen preso a Juan Requeceden, cómo tienen preso a Roberto Marrero. ¿Por qué no podemos pasar? ¿No podemos pasar? El dispositivo consiste en lo siguiente. La identificación de los diputados por su perspectiva credencial es que aún los que están en condición de inhabilitados no está permitido el acceso. No vamos a permitir que ni un diputado, ni uno, le sea impedido el paso del Palacio para el Legislativo, ni uno. No es la Fuerza Armada la que prohíbe o deja entrar o no a un parlamentario electo por el pueblo de Venezuela. No hay posibilidad que sea una supuesta lista, que sean los diputados del pueblo electos por Venezuela, que permitan o no la entrada a un parlamentario electo. Así que eso no es una posibilidad en este momento. Y como teníamos estimado esto, no se preocupe el pueblo de Venezuela que se va a instalar la sesión. No es el Palacio Federal lo que define al Parlamento, son sus diputados, es el pueblo de Venezuela lo que define en este momento al Parlamento, con todos sus diputados, donde sea necesario. No entiendo, hermano. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Tú te acuerdas con esto, Lívia? Tu mamá, tu esposa, tu novia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Tú sabes que no? Evidentemente no. León, León, ¿estás de acuerdo con tu mamá con esto? ¿Tu familia? ¿Tu prima? ¿Estás viendo en vivo? ¿En directo? ¿Qué le va a decir a ellos esta tarde cuando lleguen? Y creía que a los diputados no le dejaron entrar, que a los diputados, que el diputado ha entrado en Mojalú. Aquí están nuestras credenciales, vamos, 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 vamos. ¿Cómo? ¿Cómo, mayor? No, usted no se puede poner en contra de todo un pueblo, señor. O sea, aquí nadie está en habilitado. Aquí nadie está en habilitado. Con el 80% de la votación de mi circuito, yo no puedo pasar a instalarme, a cumplir con mi deber constitucional. Así es, mi vida. Ahí está. Ahí está el pueblo de Venezuela también. Con Venezuela, así es. Vamos a pasar. ¿Están adentro, cariño? Ahí vienen, el resto de los diputados. ¿Están adentro, cariño? Que con el carnet pasaba todo el mundo. Bueno, dile a los que están adentro, que estamos aquí atajados y que no es verdad, que con los carnet no los dejan pasar. Bien, amigos de BPIT. Las 10 y 20 minutos de la mañana, continuamos. Se revela una vez más. Han militarizado la ley legislativa. Estoy con el diputado de la Diputada Magalú, con el diputado de Juan Pablo Baní, con el diputado de la Diputada de León, Margario de los Quiñones, los que más alcaldes representan del pueblo de Venezuela, diputada de Lozano, y no permite el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, que no están de acuerdo con esa decisión, por cierto, que ingresemos legítimamente al Palacio Federal Legislativo. Están intentando todos los mecanismos posibles para irrumpir con algo que es evidente, que es la reelección de una nueva junta directiva, que tenemos la posibilidad y la capacidad de lograr que Venezuela cambie. Necesitamos una solución comercial y es la dictadura la que prohíbe... Presidente, si no permiten el acceso, ¿dónde se va a instalar? Vamos a instalar y vamos a buscar el espacio. ¿Dónde estás aquí? no 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 la puedes ver gorro como estas tu que tienes tu pana no te lo vayas a hablar conmigo antes tampoco pacheco miren aqui estan pacheco leon rodriguez gorro como felipe un amigo de la guaira yo no creo que ustedes estén de acuerdo con esto no puedo creerlo como venezolanos como joven de este pais con la decisión que esta pasando con la idea que pasaron donde esta tu primo tu tio tu familia estaban aqui en venezuela ah estaban aqui no no estaban lamentablemente no estamos trabajando para que regresen para que ustedes tengan hcm para que tengan una carrera ah van a poner hoy son cómplices de la dictadura con esta acción con esta acción son cómplices de la dictadura con esta acción son cómplices de lo que están oprimiendo el pueblo venezolano son cómplices de lo que tienen hoy pasando hambre a nuestra gente hoy con esta acción son cómplices hoy no es que están recibiendo órdenes esto es inconstitucional retener a un para meditarlo no vale no es que retener uno por uno hermano osea no es asi osea aqui hay no menos de 60 diputados 70 diputados en este momento 80 y pico diputados aqui estamos todos diputados barrientes ah hermano ah que llamo nada hermano no impidas el paso de los diputados no impidas el paso no no es cierto no es cierto no es cierto cual dipositivo quien decide ese dipositivo quien lo decide pero es que nosotros somos un poder autónomo coronel quien lo decide pero quien lo decide como que nadie lo decidió usted pero lo decidió lo decidió usted pero lo decidió usted coronel 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 agonel aqui esta nuestra credencial porque no puedo pasar quien lo dio usted lo dio usted pero le dio usted la orden le dio usted la orden no no ahí esta la credencial usted no puede retener documentos usted no puede retener documentos pero le dio juan pablo guanipa embajador en venezuela diputados representantes del pueblo de venezuela no estoy entendiendo ah guanipa bueno amigos ven al presidente de la asamblea nacional el presidente encargado juan guay va mediando tratando de mediar esta situación el respeto de la dictadura estamos viendo el respeto del régimen del gobierno represivo de la dictadura de no permitir el ingreso al pueblo de venezuela a los diputados a el cuerpo diplomático presente el diputado el embajador de ademar el embajador de blanda también presente en este país estamos viendo lo que sufre los venezolanos en el día a día ya estamos viendo a la gente como no la dejan trabajar como la persiguen como el FAG entra a la comunidad de asesina 18.000 personas en 3 años 5.000 solamente en el 2019 esto muestra de lo que está pasando en venezuela de la dictadura que quiere prohibir la integración legítima del parlamento que debe perseguir a los diputados por favor vamos a hacer que ingresemos y tener alternativas para integrar legítimamente la asesión no es la guardia nacional no es lo que deciden quién ingresa ven ahí en sus imágenes como está ingresando el diputado Juan Pablo Guanipa acaba de pasar el piquete de la policía nacional bolivariana vimos al presidente Juan Guaidó mediando con la policía nacional bolivariana y también un funcionario de la fuerza armada nosotros continuamos acá ven todo el ambiente que se vive a esta hora desde la mañana de la ciudad capital un 50% convencible up no por segundo disc un hay videografía del tema coronel es historia no ponga su nombre del lado contrario no ponga su nombre del lado contrario a la constitución no pierdas la constitución coronel, vamos a ingresar todos lo que queremos es el orden lo que queremos es el orden los secretarios, los diputados el ingreso es un orden cumpliado con el dispositivo de seguridad con el dispositivo de seguridad no, no es así es la directiva de la semana nacional lo que la constitución es la que no es la que no es la que bien amigos de BPI TV, ven entonces la mediación a esta hora por parte del presidente vamos a discutir la parte interna del piquete de la Policía Nacional Bolivariana hay algunos medios de comunicación del oficialismo ven allí entonces algunos periodistas también de los medios oficialistas o los medios del Estado y como ellos si se les permite el acceso a poder cubrir todos los acontecimientos que se generen el día de hoy y como han bloqueado han denegado el acceso a la prensa a los medios no solamente nacionales sino también internacionales a las diferentes agencias que es por medio como se desenvuelve a esta hora los acontecimientos y esto es lo que nos obliga y nos exige es a luchar a unirnos a participar en todo lo que viene para restablecer el derecho de todos los ciudadanos y poderle relanzar a nuestro país por un sendero de prosperidad ¿qué empiezan a hacer? ¿van a sesionar en la calle? ¿qué van a hacer si no le permiten la entrada a los diputados? hoy va a haber sesión y vamos a elegir a nuestra junta directiva encabezada por el presidente Juan Guaidó el régimen quiere evitarlo como sea eso refleja el inmenso miedo y el inmenso poder que representa el pueblo venezolano y sus representantes en la asamblea nacional y eso no lo van a poder detener creo que más bien hoy se eleva más la convicción del pueblo venezolano que debe participar y debemos unirnos en producir un cambio en nuestro país bien escuchamos entonces parte de las declaraciones y no lo puede recuperar el sector eléctrico venezolano sin 3 o 4 mil millones en los próximos dos años entonces ese dinero jamás lo va a tener Maduro porque está aislado porque no tiene apoyo internacional porque ningún inversionista va a poner eso en Venezuela depende también de la validez de esos contratos dependerían de la aprobación de la asamblea nacional y no tienen la asamblea nacional de forma tal que la única solución para el sector eléctrico y petroleros venezolanos es un nuevo gobierno unas elecciones libres presidenciales este y que se relegitima como no este año la asamblea nacional en elecciones libres el parlamento nacional hay una posibilidad bastante clara muy cierta que si se extiende la hora y no se logra el ingreso total de los diputados pudiera darse una sesión fuera del parlamento esto sería noticia entendiendo que se viene generando también toda la información en relación a que ninguna instalación de la asamblea nacional lo de junta directiva se ha hecho fuera del parlamento al menos lo que nosotros recordamos no ha ocurrido en tiempo todavía continuamos acá en la esquina el chorro por la avenida universidad con toda esta situación que se ha generado desde tempranas horas de la mañana continúa el piquete de la policía nacional bolivariana acá hay algunos diputados que han logrado ingresar se les ha revisado su credencial sin embargo faltan diputados por ingresar vamos a escuchar a esta hora las reacciones que se están generando tienen una carpeta esto es un periodo demasiado que se están generando por allá y luego morales vamos a la guerra bien amigos de BPI TV no nos hacemos responsables pues de las expresiones palabras que se puedan generar nosotros como medio de comunicación estamos transmitiéndoles en vivo en detalle todo lo que acontece a esta hora desde el centro de la ciudad capital a pocos metros desde el palacio federal legislativo ven en la cámara de nuestro compañero Sergio Tobar toda la situación que acontece a esta hora desde el centro de la ciudad capital ven allí al presidente encargado Juan Guaidó además máxima autoridad de la asamblea nacional que se espera que también pueda ser reelecto el día de hoy como presidente del parlamento ven también allí en la primera fila del piquete de la policía nacional bolivariana el diputado Timoteo Zambrano ven también a otros diputados que ya han podido ingresar vamos a ver si podemos acercarnos hasta el otro extremo para ver las reacciones que a esta hora se generen ya se ha retirado el diputado Timoteo Zambrano no pudo ingresar por este medio no pudo pasar pues el extremo del piquete de la policía nacional bolivariana nosotros continuamos acá mostrándoles toda la información que a esta hora se genera ven en sus imágenes que no han podido ingresar porque se les notificó su inhabilitación para el día de hoy son el diputado Simón Calzadilla el diputado Julio Igarza y también el diputado Rommel Gusamana ven también pues acá alguna de las dirigentes hemos visto también gremios y sindicatos presentes el día de hoy sindicatos como el gremio de la enfermería también hemos visto algunos trabajadores de la asamblea nacional y todo el acontecer que a esta hora se registra cuando son las 12 y 5 minutos de la mañana nosotros continuamos acá pues viendo todos los detalles de esta transmisión todo lo que a esta hora pueda generarse desde tempranas horas de la mañana también pudimos ver a varios cuerpos diplomáticos llegar hasta el hasta esta esta entrada de el piquete de la guarda nacional también encuentra acá la dirigente político rafaela requesens vamos entonces a escuchar parte de las reacciones que hasta ahora se continúan generando a propósito de toda esta situación de este atropello que se ha generado para los diputados vamos a escucharlo para quienes están aquí presentes hoy no solo no pudo venir a sesionar mi hermano Juan Requesan sino demás diputados que están en el exilio resguardados en una embajada y también desaparecidos como el diputado Gilbert Caro hoy estamos aquí en resguardo de nuestra asamblea nacional en resguardo de la única institución democrática que nos queda en nuestro país no importa el piquete no importa quienes estén allá nosotros seguiremos dependiendo del país la asamblea nacional se defiende la asamblea nacional la asamblea nacional la tenemos que defender todos los venezolanos porque fuimos todos los venezolanos quienes salimos a la calle años atrás a elegir a quienes hoy nos representan que lamentablemente muchos de ellos hoy no nos pueden acompañar en un momento bastante difícil iniciamos el año ya con atropellos como lo hemos conocido pero debemos continuar esta lucha no solo por mi hermano el diputado Juan Requesan esta lucha no solo por la asamblea esta lucha por todos los diputados esta lucha por todos los venezolanos incluso por los uniformados que también sabemos que tienen que seguir órdenes porque si no pueden ser apresados o golpeados como muchísimos funcionarios del SEBIN como muchísimos funcionarios del DECIM y demás instituciones de seguridad que se supone que tienen que respaldar al pueblo y hoy lo que hacen es lavarle la cara a Nicolás Maduro al régimen que se ha encargado de asesinar y se ha encargado de hundir en la peor crisis de la historia de nuestro país hasta el día de hoy Rafael a propósito de las órdenes que estás diciendo que si bien las funcionarias del SEBIN de GECIM y de otros cuerpos de seguridad del estado denunciaban hace pocos días a través de las redes sociales que hoy fue suspendida la visita en la sede de la República que quisiera saber tu opinión sobre esto y que se les ha impedido a ustedes como familiares visitar al diputado Requesan Sí, totalmente este fin de semana nos tocaba visita no solo Juan sino los demás familiares de los presos políticos que allí se encuentran y pues la suspendieron evidentemente porque cada vez que va a pasar un hecho en busca de la democracia y en respaldo a la Asamblea Nacional quieren suspender las visitas sin ninguna explicación la verdad es que nosotros seguiremos a pesar de los atropellos a pesar de que suspendan las visitas a pesar de las incomunicaciones que muchas veces ocurren nosotros seguiremos luchando que no quede duda de que Venezuela y de que todos los venezolanos tanto dentro como fuera del país seguimos luchando y seguimos fuertes no importa que a pesar de las amenazas a pesar de las persecuciones a pesar de que muchos de nuestros hermanos están asesinados no podrán contra nosotros podrán golpearnos podrán amenazarnos podrán perseguirnos podrán querer meternos miedo pero no podrán contra nosotros mientras el régimen no entre en nuestra cabeza Venezuela sigue de pie y Venezuela no se rinde Rafaela también previo a esa suspensión pudieron conversar ustedes con el diputado pues de cara a la que sucedería el día de hoy y cuál es el mensaje de Juan Requesen en este momento no, no hemos podido hablar con Juan después de que se nos anunció que no tendría visita por llamada telefónica sin embargo bueno, estoy segura que Juan está al tanto tratando de seguir lo que hoy está ocurriendo y bueno, con las mayores ganas de poder estar aquí para poder seguir luchando por la democracia pero así como a él a muchos le tocaron estar tras una celda injustamente hoy la lucha continúa Juan Requesen es inocente hoy la lucha continúa por todos los diputados por todos los venezolanos presos políticos y todos los que se han ido del país justamente Rafael a presos políticos se esperaba pues que a fin de año pudiera darse las escarcelaciones de otros presos políticos sin embargo no fue así está el caso de tu hermano Juan Requesen diputado además a la asamblea nacional el caso de Roberto Marrero y también el caso de Gilbert Caro y el periodista Víctor Ugas que si se puede llamar preso político conoce su paradero ¿qué mensaje le puedes dar como familia de un preso político a esas familias que hoy sufren por toda esta situación de presos políticos en Venezuela? Mira, lamentablemente le tocó a la familia Requesen Martín Tienes a asumir esto durante muchísimos años supimos que posiblemente podía suceder esto y bueno sucedió como como dicen Juan sacó el numerito pero que esto sirva de aprendizaje para que más nunca se repita lo que hoy estamos viviendo para más nunca tener que visitar un preso político para más nunca tener asesinados y lo que les digo es fuerza que es muy difícil e incluso muy difícil decir paciencia pero no nos queda de otra que seguir avanzando y como mencioné ellos nos habrán ganado cuando logren entrar en nuestra conciencia cuando logren arrodillarnos mientras tanto no importa los presos políticos no importa nuestros hermanos asesinados debemos continuar por ellos por los que no están por los que ya no nos acompañan y por los que se fueron del país Gracias Rafael Arrequesense el dirigente también venezolana que está presente el día de hoy en esta instalación o bueno lo que se puede esperar de la instalación de la nueva directiva de la asamblea nacional todos los acontecimientos que se han generado hemos visto también diferentes gremios diferentes sindicatos de BPI TV como ven ustedes en sus imágenes ya es la situación un poco más calmada luego de la situación irregular que se presentó hace algunos instantes forcejeo por parte de efectivos de la situación que también afectó a los trabajadores de la prensa quienes se han visto de alguna manera limitados en su trabajo ha sido complicada la situación muchas personas resultaron desmayadas ante el grupo de personas que se encontraban tratando de hacer presión e ingresar y se presentó un intercambio de golpes al menos entre trabajadores de la prensa diputados efectivos de la Guardia Nacional ver y transmitirles a ustedes en vivo a través de nuestra señal todo lo que esté o ni cuor diputados del PSU intentan juramentar directiva en la Asamblea Nacional así se ha venido generando vamos a escuchar parte de las declaraciones de Elías que estaba dentro del Parlamento Nacional de alguna manera nombrar a su directivo tuvimos la oportunidad de entrar al hemiciclo y lo que vimos fue básicamente un golpe al Parlamento sin ninguna verificación de quórum sin ningún reglamento y simplemente dijo es un golpe de Estado al Parlamento totalmente no hubo ningún tipo de verificación del quórum nadie sabía si ni siquiera lo que estaban levantando la mano eran diputados lo que tenemos conocimiento el acta momento a las inmediaciones del Palacio Federal y no solo y bueno no lo dejaron entrar de hecho hay imágenes parte de nuestro equipo estaba afuera hay imágenes donde incluso trató de entrar por la reja y no lo dejaron una cosa que no se explica nadie lo puede entender el cuerpo diplomático estaba ahí con nosotros y de alguna manera verificaron todo lo que estaba ocurriendo mientras a los parlamentarios de la oposición a la mayoría de la asamblea nacional no se les dejó entrar entonces por otro lado había en ejecución un golpe de estado por el cual una minoría empezó a armar una votación nombraron unas autoridades que nadie reconoce y bueno ¿Tiene usted conocimiento si algún funcionario político que haya sido ministro o que haya sido funcionario al menos del Banco Central que allá adentro levantaron la mano ¿Vieron ustedes? Nosotros no te puedo decir quién levantó la mano eso era todo todo un bululú un show en medio del hemiciclo hubo golpes hubo una situación bastante desafortunada hoy pierde Venezuela hoy perdemos todos los venezolanos que hoy queríamos ver como nuestro parlamento nombrado una nueva directiva y lo que hubo fue acá un golpe de estado y un show más todos los diputados con casco les dicen miren 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 esta nada más esta perla como nos arrastraron miren esta perla nada más como me rompieron el pantalón por dentro estoy rota porque acabo de ir al baño y me acabo y acabo de tengo los brazos con hematomas nos arrastraron a todos los diputados que pagamos allí que funcionarios funcionarios de la guardia nacional que deberían resguardarnos es una pena es una cobardía lo que sufrimos hoy las mujeres parlamentarias ante esos funcionarios cobardes cobardes que no respetan la constitución cobardes que están del lado de la dictadura cobardes que están del lado del hambre de la miseria del atraso que está viviendo Venezuela señores esto es muy grave lo que está pasando el día de hoy es un golpe de estado a la constitución es un golpe de estado al parlamento ese señor parra vi que se acaba de juramentar auto juramentar hoy inconstitucionalmente ese señor es una vergüenza para toda su familia para toda su comunidad para todo su estado quedará como un traidor a Venezuela a la patria a su familia a este suelo esos que se vendieron esos que se vendieron y son colaboracionistas hoy día son unos traidores a su familia que darán como traidores por toda su vida generación tras generación ese es el legado que le van a dejar a sus hijos y a su gente secuestrados hay hay más de 70 diputados en el bloque democrático que están secuestrados incluso hay diputados que quedó entre la reja y quedó que salió del homicidio quedó secuestrado y apresado allí por esas bandas porque son bandas no podemos decir que somos hombres dignos de la guardia nacional se comportaron hoy con una como bandas viles y terribles de la represión al estilo de la antigua dictadura hemos visto la presencia algunas patrullas del CEDIN acá ahorita van vueltas por ustedes o por la seguridad de que mira nosotros no tenemos miedo nosotros no tenemos miedo y el ejemplo es que vinimos hoy aquí de cara a Venezuela a enfrentar cualquier cosa que nos pudiese pasar lo que hicieron anoche fue una barbaridad lo que hicieron hoy fue un abuso de poder así que mis estimados nosotros seguiremos luchando por Venezuela aquí no hay miedo de ninguna forma no hay miedo pero un grupo importante de diputados se le negó la entrada por órdenes de la fuerza de seguridad que estaban allí si hubo todo un despliegue para evitar fueron golpeados y bueno eso eso impidió la instalación de la sesión y además pues un grupo de diputados allí se juramentaron ¿cómo se desarrolló eso? no tomaron allí empezaron a juramentarse primero en broma y después fueron en serio y se juramentaron digamos no se juramentaron hicieron como que se juramentaban y bueno ya yo me salí en ese momento y afuera había un grupo importante de diputados de la alternativa democrática y no convalidaron eso no se verificó el quórum el quórum requerió una verificación nominal es decir a viva voz para saber cuánto había por cada estado no se hizo la verificación del quórum no se contaron los votos o sea eso fue un desastre allí y en esa pantomima pero bueno yo decidí salir del hemiciclo porque eso era completamente absurdo y salió también el cuerpo diplomático pero bueno no se que terminó de ocurrir ahí dentro porque ya yo estaba fuera mientras estaba en los jardines pues vi como se le impidió la entrada a Juan Guaidó el cual fue golpeado junto con todo su equipo un despliegue absoluto de guardia de policías que impidieron la entrada y bueno ¿tiene información del presidente Juan Guaidó? si cuando yo salí lo vi estaba bueno estaba la ropa hecha jirones golpeado fue golpeado igual que todo su equipo y un grupo de diputados que estaban allí y bueno ya luego nos separamos y yo vine a acompañar aquí la salida del cuerpo diplomático ¿cómo califica usted este hecho? Luis Parra está siendo investigado por presuntos hechos de corrupción pero también el diputado Franklin Duarte había denunciado en reiteradas oportunidades incluso la presencia de la guerrilla en territorio nacional ¿qué lector usted le da esto y cómo lo califica? bueno lo que está ocurriendo acá es completamente irrito esa investigación pues es sumamente delicada y lo que nos podemos permitir es que se rompa se destruya se corrompa el alma de la república y en este momento esa alma de la república son estos diputados y el diputado Juan Guaidó especialmente que ha sido golpeado y ultrajado incluso por la fuerza de seguridad del estado ¿van a sesionar en algún otro lado ¿cuáles van a ser las próximas acciones? es un punto importante aquí no hay señal de teléfono en el centro de Caracas no hay manera de comunicarse así que todavía no tengo información porque no me puedo comunicar con los compañeros bien escuchamos entonces las declaraciones del bueno no quiero no quiero interrumpir porque quiero que vean todo o sea lo general son como cinco horas seis horas pero yo le hice close up al Juan Guaidó de que estaba hablando por teléfono con Narco Rubio verá que estaba hablando verá por teléfono bastante rato o sea como que no hay señal en Caracas diputado Ángel Alvará diputado de la Asamblea Nacional vamos a acercarnos acá donde está este 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 automóvil la diputada Nora Bracho también al presidente de la Asamblea Nacional me parece en la Guardia Nacional hoy espérate 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 yo no estaba ya inconsciente no lo habían matado ya acuerdo con los testimonios que dieron ¿qué ocurrió? miren atención miren atención y muy brevemente atención y muy brevemente ustedes vieron fueron testigos presenciales atención y muy brevemente ustedes vieron fueron testigos presenciales de los diferentes, digamos, piquetes, de los diferentes puntos de seguridad, de los diferentes bloqueos al Parlamento, a la prensa libre venezolana e internacional para bloquear el acceso al hemiciclo. Esos también fueron víctimas los diputados, no hoy. Gilbert Caro desaparecido, Juan Reques se han secuestrado, Tomás Juan Lipán en el exilio, Richard Blanco en el exilio y otros 31 diputados. A pesar de eso, el Parlamento resiste. A pesar de eso, hoy nos levantamos los venezolanos a defender a Venezuela. Vamos a edificios, no el Parlamento, a Venezuela, con la mayoría que resiste, que nos dieron ustedes hace años, que vamos a hacer valer porque nosotros los respetamos como venezolanos, porque sabemos que la necesidad de nuestra gente el día de hoy. El desmantelamiento del Estado de Derecho, del asesinato de la República, en Venezuela odiamos como todo en violenta físicamente el Palacio Federal Legislativo. Por miedo a lo que era evidente, a que tenemos la mayoría, a pesar de la persecución, a pesar de que en cada punto querían prevenir la entrada de Simón Calzadilla, Nirma Guarulla, Rome Guzamana, Igarza, Gilberto Sojo, entre otros, para meter solamente hoy, sin contar los cuatro que habíamos visto en diciembre por el ilegítimo PSJ. Hoy vieron la complicidad también de unos pseudodiputados traidores que prefirieron una mayoría artificial, que no existe, porque no hubo votación nominal, no la hubo, porque no tienen los votos, porque no tienen afuera más de 30, adentro casi 70, para respaldar el acuerdo de gobernidad parlamentaria, pero sobre todo el pueblo de Venezuela, para respetar no solamente lo que vamos a hacer, ¿qué corresponde hacer? Intentar en el Parlamento Nacional. La toma física, ya vamos a decir en las próximas horas, los invito, en las próximas horas, atención, sí, no solamente a mí, aquí he llamado a atención importante, tanto Nora Bracho como Nora Estrella están brutalmente agredidas, los tenemos que trasladar rápidamente para que fueran atendidas, fueron salvajemente golpeadas para impedir el paso de los votos en el ciclo del Palacio Federal Legislativo. En minutos, los invito a la sede nacional, donde estaremos dando no solamente los próximos pasos, sino cómo va a ser el proceso de instalación. A esta hora, Venezuela no tiene Parlamento instalado. A esta hora, Venezuela no tiene, hoy, en este momento, la Junta Directiva para el Nuevo Año Legislativo instalada, porque no hubo verificación de quórum, no hubo una votación, no hubo votación nominal, secuestraron a los parlamentarios adentro del hemiciclo, prohibieron la entrada de los medios de comunicación libres, secuestraron el cuerpo diplomático parcialmente durante algunas horas, y lo que nos corresponde a nosotros, mira, me voy a venir a la mitana, para que sepan, voy a ser más como en toda la dictadura, lo que nos corresponde a nosotros es proteger a nuestra gente, ¿vale? Que ahora está pasando mal en la frontera, saliendo que no pudo regresar para diciembre, esto es sobre el problema de electricidad en el sur, lo que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Les preocupa por la emergencia muy compleja, que estamos padeciendo, es pedirle a la madre de J.M. de los Ríos, que hace dos días, un minuto de dos años, que estamos aquí por ustedes, por eso estamos aquí, los diputados, porque vamos a atender al venezolano, a los problemas, y vamos a solucionar esto, si la dictadura quiere seguir abonando en sus errores, como lo hicieron el 20 de mayo del 2018, y ya vieron lo que han optado, al reconocimiento de 60 países, si quieren seguir abonando a la tragedia que fue el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que ellos mismos reconocen hoy, según la argumentación de la dictadura, está donde está en el desacato, la Asamblea Nacional, según la argumentación de la dictadura, insisto, o sea, hacen ese show burdo ahora, porque les duele, porque no tienen reconocimiento, porque tienen respaldo, sigue el Parlamento Nacional, y ustedes van a ver, voto a voto, diputado a diputado, cómo se instala el Parlamento Nacional. Nos vemos en unos minutos, en el nacional. Vamos. ¿Qué? ¿Son parte? Perdón, 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 aquí ya va tiempo, ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje a la directiva? ¿A los diputados? Algunos diputados que en complicidad, en conchuparse con la dictadura, trataron de, es muy raro, mira, la dictadura dice que está en el desacato, ellos desconocen o reconocen el desacato, este burgo intento. Ahora, que le respondan a mí, no es un güeyó, que le respondan a Yaracuy, que le respondan a Tachera, a Rubio, que le respondan a Sucre. A mí no me tienen que responder, ellos son los que traicionan al pueblo. ¿Va a convocar usted a los medios de comunicación para informar sobre... En minuto, en la sala nacional. Ningún par de horas. Bien, son parte de las declaraciones que ha dado el presidente encargado de la República, Juan Guayó, quien está visiblemente, un poco golpeado, vean ustedes también el traje, del presidente encargado, que está roto, está prácticamente roto, en la parte posterior, eso por los esfuerzos, de los videos que ustedes tienen, en nuestras redes sociales, intentando ingresar, al Parlamento y le fue prohibida, le fue negado el acceso al Parlamento Nacional, ha asegurado que hay un golpe de Estado parlamentario, eso es lo que ha informado en las declaraciones que ya se han generado y desde la sede del Nacional se harán los pronunciamientos correspondientes de cara a la instalación que debería existir en las próximas horas, en los próximos días de el Parlamento venezolano como... Pagones de marzo de 2019 equivalentes a no más de 22 dólares al cambio paralelo. pues ya se terminó la transmisión que ahorita se van a ir a sesionar a otro edificio, demasiado preocupante y bueno, pues antes de que continúe, digo, estoy feliz porque encontré la aplicación de Samsung, del Samsung y por eso ya ahora se ve mejor mi teléfono, ¿no? Y aún así, a cada ratito me están instalando productos de Google en mi computadora y en este teléfono están instalando. Ahorita que estaba yo transmitiendo, me decían que se había parado una aplicación de Google, que qué quería yo hacer, ¿verdad? Pues yo no tengo nada de Google, o sea, es de cuándo limpie todo de mi teléfono de todas esas porquerías, ¿no? Pero mire, demasiado preocupante esto, ¿no? O sea, hagan de cuenta que, pues, o sea, todos los países, ¿verdad? Que estamos luchando por nuestra autodeterminación, por nuestra soberanía, por nuestra, tú sabes, o sea, ser, ¿cómo se dice? satélites de ningún gobierno, de ningún imperio, ¿verdad? Ese escenario súper, súper familiar, o sea, para eso, para eso lo puse ahí un poquito, ¿verdad? Son como cinco horas, o sea, tedioso, súper tedioso eso de verlo, por eso le estuve salte y salte, me estuve saltando, ¿verdad? Partes por lo mismo, ¿verdad? Que, ¿qué te digo? Ay, bueno, ya tan siquiera ya no se ve, estoy feliz que ya no se ve la nube que se veía, ¿no? Con la otra. Resulta que la aplicación que ya había bajado era, era bootleg, era chafa, ¿no? Era de Samsung. Anyway, so, es importantísimo que pongamos atención a lo que está pasando en toda Latinoamérica, especialmente con los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Es súper importantísimo y que se hagan videos pequeños, editarlos, ¿verdad? Y mandarlos a todos los senadores, a todos, todo el mundo en el Congreso de México. se tiene que instalar cámaras de 4K, de 4,000 píxeles, tiene que estar todo siempre alumbrado, ¿verdad? En el momento que se está legislando, tiene que estar todo a los alrededores alumbrado con cámaras, ¿verdad? Estratégicamente puestas, porque de aquí se van a agarrar otra vez, de que no tienen ni siquiera, yo los comprendería a las derechas si tuvieran aunque sea media onza de fundamento, de verdad, pero nada, nada lo que están estos terroristas, ¿verdad? En desacato desde cuándo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han cometido muchísimos crímenes, son guarimberos, algunos, hasta Juan Guaidó participó en las guarimbas del 2017, o sea, donde les prendieron fuego a los afro-venezolanos, ¿verdad? Estos son los llamados boliburgueses, ¿verdad? En México, el equivalente son los white sickens, que ven cómo ponen a las mujeres, estas mujeres bien entrenaditas, y bla, 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 no tenemos miedo de que bla, 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 pusieron ahí la otra, la lesbiana, no la que, mi hermano, preso político, terrorista, o sea, terroristas, te digo, constantemente, eh, mandando mensajes como Lili Tellez, ¿verdad? Acá, al gobierno acá de la caca blanca, que, que, que hagan intervenciones, que vengan acá a México a poner el orden, te digo, y, y que el gobierno supuestamente se debe de quedar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Así, ¿verdad? Que se, cayendo, se le lavaba, que no hagan nada, qué bueno que se juramentaron, qué bueno que, 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 a eso iban, a eso iban, a, a, a sabotear, estos eran, estos, es lo mismo de las marchas terroristas, esas feminazis, que estuvimos viendo en México, verá, eso es lo mismo, y, y necesitamos invertir, invertir, verá muchísimo en la Guardia Nacional, que estén súper, súper entrenados, esas escenitas que hicieron ahí afuera del Congreso, el Parlamento, no sé, no estoy segura, la verdad que yo no estoy muy bien versada en la política venezolana, así digo, más que, más que en, en lo que, en lo que, cómo se dice, lo que realmente importa, ya los, las telenovelas de, de, de los palacios legislativos de, de Latinoamérica, esas sí no te las sé, esas sí no te las sé, porque, ni siquiera me sé la de México, exactamente, verá quién es quién, verá, estamos viendo ahorita, este, quién es quién, en vez de, por eso es que, es importante apagar el televisor, es muy importante, ya, ya como se dice, estar perdiendo, dejar de perder el tiempo, no se puede perder el tiempo, cuando todo eso te digo, eso, eso te digo, es un regalo de Dios, es un regalo de Tata Dios, que nos está, mandando que digan, miren, aquí está, eso es, lo que les va a pasar, si no se ponen las pilas, verá, tener, o sea, Venezuela ya lleva más de 20 años, luchando, verá, contra viento y marea, verá, todo, verá, estamos hablando del imperio, o sea, que pues tiene, verá, la capacidad de imprimir dólares, como quieran, cuando quieran, verá, ellos, o sea, imprimen sus dolaritos, y que todo el mundo cree que valen, muchísimo, verá, porque pues así es, o sea, ese es el, como dicen, el paradigma, que ellos impusieron, verá, de billete verde, es lo máximo, y todo el mundo, creemos, ok, ok, una de las cosas que me llamó mucho la atención, digo, cada año me llama la atención, como colectivamente, verá, todo el mundo, hasta países que pues o sea, no tienen el candelario gregoriano, verá, este, se altera, se altera el orden mundial, verá, ¿por qué? Por la energía, por la energía de que año nuevo, año nuevo, año nuevo, año nuevo, y yo, pues, tengo un mes, verdad, pensando, como dicen, ponderando, no, en todo eso, digo, como lo, lo, tremendamente, um, poderoso que es la energía, no, esa intencionalidad, que le demos a las cosas, a nuestros días, a nuestras acciones, mundanas, por así decirlo, cotidianas, pues se oye más bonito, no, cotidianas, todo eso, la intención que le demos, verá, por eso, eso, te digo, los, los, los europeos lo saben perfectamente, lo saben perfectamente, por eso es que canalizan ellos, ¿para qué? para que pongamos nuestra energía en cosas autodestructivas, imagínense que toda esa energía, todo ese entusiasmo de año nuevo, ¿no? Esperando que lleguen las 12, para empezar un nuevo capítulo en nuestra vida, ¿verá? Que digamos, ¿verá? Yo, por lo menos, yo dije, ay, no, ya, la energía, todo lo que ya no me sirve del 2019, ya, cerrar ese capítulo, y ya acabar, y empezar, verá, una página, negra, porque, no en blanco, ¿no? Tampoco en blanco, pues, o sea, ahora sí que ya es menos que nada, ¿no? Pero lo negro es la base de la naturaleza, ¿no? Es la clorofila, ¿qué les digo? La clorofila, ¿verá? Se manifiesta, tú ve, verá, ese problema, ¿verá? Con las personas que están obsesionadas con la luz, ¿verá? Que seres de luz, que soy un ser de luz, que todo eso. ¿Qué ves tú detrás de, quisiera traer ahorita mi reflector, ¿no? No se ve nada. No se ve nada detrás de la luz. Y es exactamente lo que nos está pasando. Y no nomás como metáfora, es o sea, en realidad, ¿verá? ¿Por qué cree que llegas aquí a Nueva York? Verá, lo primero que ves es luces, luces, la gente se encandila con las luces, ahí las lucecitas, ahí en Times Square, oh my God, te digo, porque saben el poder que tiene la luz, para, cegar a la gente. Y ellos se aprovechan ahí para meter ahí, mira, qué bonito, pero sigue la lucecita, sigue la lucecita, como el árbol, mira cómo está, el árbol que lo tengo también, ¿verá? Con sus lucecitas y todo, te digo, no se trata de eso. No se trata, no se trata de la luz, se trata de la médula, de la esencia, y la esencia siempre es negra, ¿verá? Por eso, si ustedes estudian física y química y todo eso, van a ver lo que le llaman la materia oscura, de cada átomo, y dicen que, ay, no sabemos para qué sirve eso, supuestamente no saben para qué sirve eso, ¿verdad? The dark matter, la materia oscura que tiene cada átomo, ¿verdad? Que los científicos, no sé si todavía estarían contando esos cuentos, que era un vacío, es un vacío, un vacío, todo es vacío, todo es vacío, volteas a la noche, volteas ahí y puedes ver, ¿verdad? Todo el cielo negro, ¿verdad? Con unas estrellas ahí, ¿verdad? Pero que entre una estrella y una estrella, hay espacio de cientos, de miles, de millones de años luz, y todo es pérdida de tiempo, todo es pérdida de espacio, según esto, ¿verdad? Porque pues, de entre un planeta y un planeta, llamado planeta, ¿verdad? Este, también, muchísimo, te digo, este, mucha materia negra, materia oscura, que ellos le llaman, ¿verdad? Pero regresando al tema, te digo, eso, eso son, son bendiciones, te digo, y que nos está mandando Dios, ¿verdad? Digo, de ver cómo, cómo, a mí, Venezuela nos puede dar una cátedra en resistencia, y sin embargo, cómo nos han entrenado, nos han programado como robots, ¿verdad? Para que nada más oiga Venezuela, inmediatamente la gente, empieza, te digo, con unas reacciones súper violentas, yo he tenido reacciones súper violentas, nada más de poner Venezuela y eso, te digo, te digo, eso es, o sea, tienes miedo, ¿no? De que son gente que te digo, de veras, o sea, pues, fanáticas, ¿verdad? Es poco, ¿verdad? Porque, pues, saben que, pues, o sea, son intereses económicos, ¿verdad? Son familias, ¿verdad? Como los Pastrana, allá, que, por cierto, ¿verdad? Los tenemos ahí en México, el expresidente de Colombia, que es yo terrorista, y que es que tiene una hija, que transgénero, que digo, pues, yo no creo que ni siquiera esté tomando hormonas, pero bueno, pero esa es la faramalla que hacen, pues, para infiltrarse en, 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 en todos lados, en todos lados, son como los nazis que salieron de Alemania, y se vinieron a Latinoamérica, te digo, tenemos mucha basura, que se viene a México, y México con todo mundo, ay, sí, con los brazos abiertos, ¿no? Ah, no sea Evo Morales, porque ahí sí, ¿y cuánto vamos a gastar? ¿y cuánto esto? Te digo, una cosa deleznable, una cosa deleznable, y una cosa que te digo, tenemos también que aprenderle también a Argentina, porque inmediatamente le puso abogados, le puso todo, te digo, ¿cómo es posible que allá tengan un gobierno, que, pues, o sea, inmediatamente, o sea, este Fernández tiene, ¿qué será? Dos semanas, en el poder, cuando mucho, y, y ya le puso abogados, ya le dio asilo, bueno, lo primero quiso darle asilo a Evo Morales, ponerle abogados, para que se defienda, ¿verdad? Y todo eso, te digo, es, es una cosa, que, que, que yo me quedo, digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque en México, te digo, ya estamos peor que Venezuela, en el sentido de que tenemos las lacras esas que, 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 que vieron ahí, este, que, que, ¿cómo que no nos dejan entrar? Que tenemos el carnet, ¿dónde está el carnet? Ustedes vieron el video, nadie sacó su carnet, nadie, tenemos carnet, que no sé qué, una lo sacó, pero no me lo vayan a quitar, no me lo vayan a quitar, que no, que no me lo vayan a quitar, te digo, una, una sacó una tarjetita, no sé ni de qué sería, pero bueno, yo, si hubiera sido el presidente Nicolás Maduro, yo les tendría, a todos, les tendría sus sobres, así, bueno, unos sobrecitos así, explicándoles por qué esto y esto y el otro, ¿verdad? Y tienes citatorio, te presentas, verá cada uno que, llama ese teléfono para, para, para que hagas tu cita, y se te explique por qué no se te dejó entrar, hoy, ¿verdad? Porque, tú sabes perfectamente que estás en desacato, que tú estás, o sea, ya, de hecho, pues este, este Juan Guaidó, creo que ya tiene, 20 años, quedó vetado, quedó 20 años vetado, de toda la política, y tener el descaro ahí, de ese, de este medio, esta porquería que ni la quiero mencionar, verá, de llamarle presidente, Estados Unidos ya no lo llama presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le robó millones y millones de dólares, ¿verdad? Así son las derechas, así son las derechas, o sea, saben perfectamente que, verá, las galañas, ¿verdad? Se les pueden, voltear, ¿verdad? Esas y, puf, y darles, ¿verdad? Y matarlos, o sea, eso es lo que pasa, eso es, eso es lo que pasó desde, desde Babilonia, la decadencia, la, la degradación moral, ¿verdad? De que roba, 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 agarra, 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 tú agarra, ¿verdad? Que aquí estamos, digo, lo que sea, y ya cuando, ¿verdad? Les empieza a entrar la paranoia, ¿verdad? Este, este va a querer mi puesto, y entonces ahí empieza, lo vimos en el imperio romano, ¿verdad? El sucesor directo de allá de, de Babilonia. Lo mismo, decadencia, eh, excesos, verán todos los sentidos, eso es lo que, eso es lo que se ve, y todos estos, estos boliburgueses, ahí muy indignados, que no sé qué, pero nos urge poner cámaras, como las que están poniendo aquí en el metro, en Estados Unidos. Horrendo, que nadie se queja, gente imbécil que tenemos aquí, aquí en Nueva York, que te digo, están viendo que, los trenes, entras a un tren, un vagón de tren, y te quedas ciega, en la noche entras, te quedas ciega, una luz que, que pusieron, esa luz, infra, ¿cómo le llamen? Infra humana, ¿verdad? Este, y cámaras, en todos lados, en el tren, en las estaciones del tren, bajas a la estación del tren, las nuevas que están remodelando, te quedas, tú dices, que chingados, o sea, o sea, o sea, y es lo que están poniendo, ¿por qué? Porque están tomando nuestra cara, están robando nuestra información, lo más preciado que tenemos, o sea, que es nuestra confidencialidad, laridaridaridad, las pinches palabras culeras, nos están robando nuestra privacidad, yo vengo quejándome ya, desde hace dos años, de estas pinches estaciones de tren, digo, entras ahí, y ya tienen tu video, ya tienen tu foto, ya tienen todo, todo, en una pinche estación del metro, pues eso es lo que vamos a tener que hacer en México, desgraciadamente ya, dígamosle a Dios, a ese México que conocimos, en nuestra mente, porque pues nunca existió, bueno, si existió, pues, ¿verdad? Imagino, no sé cuándo, ¿verdad? Bueno, en algunos, en algunos estados, en algunas ciudades, en algunos pueblos, si existió eso de que pues, dejabas la puerta abierta, ¿verdad? Y te digo, nada de problemas, ¿verdad? Yo así crecí, yo así crecí, ¿verdad? De que no sabía, ni siquiera lo que era una llave, te digo, y apenas voy a cumplir 55 años, pero ya ese México, ya se va a acabar por un tiempo, ¿verdad? Mientras no caiga el imperio, México tiene que estar con cámaras, en todos lados, no vamos a dejar que, que nos estén, imagínense, eso de ahí, que mataron, que no sé, que yo no le vi rasgado, el, el saco al, al White Dog, al White Dog, ese que le, que le, que le dicen, yo no le vi el saco, pero imagino que lo ha de haber tenido, o se lo ha de haber rasgado ahí, espero que el presidente Nicolás Maduro, tenga video, de todo eso, ¿verdad? De todo lo que estuvo pasando, en las inmediaciones, todo lo que estuvo pasando de ahí, y que pum, aquí está, a las Naciones Unidas, a todo, a todos los medios internacionales, esto que lo pasó en la, en la sesión, en la, en la juramentación, en la asamblea, te digo, ¿por qué? Porque te digo, ahora que se van a ir a, a, a sesionar, a la calle, o a Beto a saber dónde, y que eso es constitucional, ¿en dónde es eso constitucional? Por favor. Verá, él, entró, hace un año entró exactamente, diciendo que iba, a llamar a elecciones, ¿no? Jamás llamó elecciones, porque saben que no, no pueden ganar, ninguna elección. Te digo, eso es lo que van a hacer, en Bolivia, ahora hasta mayo, creo que elecciones, hasta mayo, verá, que el presidente Evo Morales, no puede participar, pero, quien participe, va, automáticamente, va, va a conseguir, mucho más votos, que, que cualquiera, en Bolivia, verá, de derecha. Simplemente, con el voto, campesino, pero, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Que no, sabemos nada, lo que les está pasando, a nuestros hermanos, indígenas, en Bolivia. Por eso, es que cada día, odio más, a los reporteros, fíjate, el Catú Arconada, que supuestamente, es boliviano, nacionalizado, naturalizado, boliviano, y que es miembro, militante activo, del movimiento, hacia el socialismo, del MAS, anda, ¿qué estás tú? Anda, ¿cómo se dice? Ven a saludar aquí, a la gente. Ven a saludar, ándale. Mira, ¿quieres saludar? Ahí está la cámara, mira. Hoy, hoy, hoy se posicionó, bueno, ya tiene unos par de días, pero hoy lo noté, clarito, que se posiciona, al lado de mí, o no, ya soy el rey de la casa, ya eres el rey, ¿edá? Ya eres el rey, y hasta a mí me quiere dar chingadasos, fíjate cómo es, o sea, el ciclo de la vida, ¿no? David fue aquí el rey y señor, durante casi 15 años, y ahora ya, el nuevo rey, a un lado de mí, acostado, así como si yo, lo que es, o sea, me da un poco de tristeza, pero digo, pues ya si es el ciclo de la vida, ¿no? David, pues ya va para abajo, y pues este va para arriba, apenas va a cumplir dos años, me voy a desatumbar el teléfono, a ver, déjame agarrar los lentes, porque te veo muy salvajón, y, no, pues sí, ¿me das chance? ¿me das shampoo? por favor, dice que no quiere, dice que no, les voy a volar a cientos, porque, el rey ocelote primero, no quiere, eres el rey ocelote primero, ¿verdad? Dice, pues más te vale, que lo creas, dice, porque aquí nada más, los chicharrones, truenan, ¿verdad mijo? ¿verdad que sí? Ay, no Dios mío, cada cosa, hay otra cosa, que al rato yo creo que regreso, estuvieron poniendo ahí, déjame, se los voy a enseñar ahorita, en la cuenta de este carvajalino, allá de Venezuela, estuvo poniendo los videos, que estuvieron, masacrando una base militar, allá en Irak, se los voy a poner ahorita, yo sé que ustedes están, trabajando ahorita, no pueden ver nada, ¿verdad? Pero si algún día, digo, pues verá, aunque sea, ahí sáltenle, ¿no? Sáltenle ahí, déjame ver si, 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 si ya, porque dijo que en dos horas, que ya iban a estar, ya legislando, allá regresó el zafarrancho, ya regresó. Para ser un alto de la información, vamos a estar retomando el contacto con ustedes, cuando tengamos, más detalles, y, despedimos, este presente contacto, desde Canarias de Venezuela, para BPI TV, reportó Manuel Fajardo. Bueno, déjame ver cómo se ve, that's not it, not now, bitch, aquí tiene Carvajalino, tiene, ya puso, ya puso los videos. Dijeron que eran tres meses después, ¿te gustó la Bolivia? En Bolivia, en Bolivia, había una transición, a los pemones, es que hay que dar respuesta, en el sur, en Bolivia, están cerrando los medios de comunicación, en Venezuela, habla de Radio Caracas, habla de los 200 medios de inversión, en Venezuela, en Bolivia, están metiendo presos, por hacer memes, es lamentable, por hacer memes, Guaidó. Imagínate, así como los tuiteros presos, en Venezuela, ¿qué tuiteros presos, están en Venezuela, si hasta convocan, a dar las coordenadas, en Miraflores? Yo me imagino. Para que supuestamente, ¿qué opinas de lo de Irán? ¿Te gustó? Hay que luchar, en contra del terrorismo, sin duda, güey. O sea, ¿qué estás justificando, que asesinen, a un alto funcionario, de la fuerza armada, y a un granito. Van a luchar, y vamos a luchar, estar en contra del terrorismo. Dijeron que eran, tres meses después. ¿Te gustó lo de Bolivia? Han matado un montón de carnesinos. Déjame ver, ¿qué más ha puesto ahorita? Está el carvajalino ahí. El chingado, vamos a ver esto. Oye, pero para firme ahí, a un guardia, pues, para ver si muestras, un poco de ascendencia moral, una especie de liderazgo. que no sea teledivirido desde los Estados Unidos, que no te toque decirle al gobierno de los Estados Unidos, van a haber sanciones si no votan en contra de mí, o sea, eres el propio equipo de la política. ¿Qué es lo que voy a jugar? ¿El propio equipo? Si no me dan la pelota, entonces yo la quito. No, hermano, sea serio, ¿verdad? Yo soy un patético, pero tú no eres primera dama. Primera dama es Silvia Florio. Oye, pero para firme ahí, a un guardia, pues, para ver si muestras, un poco de ascendencia moral, una especie de liderazgo. Es que no sea teledirido desde los Estados Unidos, que no te toque decirle al gobierno de los Estados Unidos. Ese apodo está muy bueno acá para, también para México, para todas las derechas fantochas. Verá, los teledirigidos. Eso es lo que son, los pinches teledirigidos. O sea, a ver, lo volví a poner porque... Patético, patético, por favor. Por favor, vieja patética, ahí es, de primera dama, ¿no? Mira esto, lo de Irán anoche, mira. Así estuvo... Irak, perdón. Una de las bases gringas. ¿Y se los pasó las noticias? No, ¿verdad? Mira, para eso es que están poniendo el feminismo, para eso están castrando a nuestros hombres. Mira. Imagínate. Es exactamente lo que, lo que está pasando, y no lo quieren ver. Ahí está. Ahí está, te digo. Sin tener que tomar hormonas, sin tener que hacer cirugía correctiva, todo es un chiste, ¿no? Todo es un pinche chiste, ¿no? Así es que, bueno. A ver si, si alguien más hubiera puesto, allá de Venezuela no hay. Yo creo que, ay, sí, le tengo que poner. No, terroristas, te digo, o sea, esto, que el otro, que aquello, o sea, no se miden, no se miden, o sea, golpe de estado. ¿Cómo hacen un golpe de estado? Ya no sé ni escribir. ¿Por qué no traigo los lentes? ¿Por qué no? ¿Por qué no sirve esto? No existe, no existe, me dice, no existe tu chingadera, ¿sabes? No, pero si tienen 147 mil y tantos, ese numeral. Anyway, pues, vamos a, vamos a, vamos a Twitter, a ver, a ver, que vean ahí, cómo lloran estas plañideras ahí. Uy, ya los tienen todas las hashtags, ya los tienen todos listos ahí. Mira. Es lo que le digo, si no tenemos prensa, si no tenemos prensa internacional, pero prensa internacional, aunque nos quedemos sin un cinco en México, eso sí necesitamos, este, agarrar bonos, necesitamos hacer una cooperacha, ¿pa qué? Para que abrir una cuenta, sí, pero internacional. Aquí está el video de cuando se cruzó la barda, mira, se voló la barda, el hijo de puta, míralo, ahí está. ¿Tú crees? Ataque terrorista al Congreso. Imagínate, quería que lo recibieran con bacho becho. Vete a la verga. Es nomás terroristas, a eso fueron, a eso fueron, a impedir, mira. Yo pienso que Marco Rubio ni le regresó la llamada. Yo pienso que Marco Rubio ni le regresó la llamada. Te digo, yo creo que por eso dije, chingue a su madre, me voy a brincar la barda. Me vuelo la barda. ¿Tú crees? Ese es el estado de derecho que él promueve. Esa es la democracia que están promoviendo. Jamás han gobernado. Imagínate, supuestamente, nuestros hermanos venezolanos y venezolanas son, van a ser tan, tan, tan pendejos como para, como para dejarse, tú sabes, como dice, vapulear, como dice, Jalife, ¿no? Que van a, les van a poner ahí un monigote que jamás, jamás en su vida ha gobernado, jamás en su vida no sabe nada de nada. Mira nada más, o sea, el caos que entra, eso es lo que, eso es lo que, cuando secuestraron ahí el San Lázaro, ¿se acuerdan? Yo lo considero un acto terrorista y yo pienso y lo sigo considerando como un acto terrorista que estuvieron ahí secuestrados. ¿Por qué? Porque no tenemos Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque no están preparados. ¿Por qué? Porque aparte de la Guardia Nacional debe de haber una, tú sabes, gente también que pueda contestar esas preguntas como estaban ahí contestando. ¿Por qué no nos dejan entrar? ¡Pum! Aquí está, aquí está tu, tu papel, por esto. ¿Qué más otra pregunta? ¿Quieres? A ver, sácate los papeles. Ahí está, todas esas fichitas. ¿O que aquel por qué no lo dejaron entrar? ¡Pum! Aquí está. Tiene órdenes, órdenes de arresto, tiene denuncias, muchísimas denuncias en su contra. Todo, todo lo que dice por eso, por eso, por eso, por eso, está inhabilitado para entrar. De hecho, están prohibidos. ¿Verdad? No deberían de ni siquiera, ¿verdad? Entrar ni siquiera 20 kilómetros a la redonda. Pero esos son los shows que hacen, te digo. Mira aquí, esta piruja. Mira nada más lo que están haciendo ya los científicos locos. cruzar pinche caballos con gente humana. Ese es el avance científico que están haciendo. Ve no más eso. Judía tenía que ser, ¿verdad? Judía tenía que ser la hija de la chingada. le hicieron la musiquita ellos mismos, ¿no? Era nomás, era nomás. o sea, no se ha visto en un espejo cuando ríe, o sea, digo, lo que sea, si es actriz, si es actriz, no vas a decir que no saben el lado, el lado que les conviene, el lado que no, si eso es lo que se pasan haciendo. Yo he conocido, he tenido amistades que son actrices y nomás se la pasan viendo en el espejo entrenando qué sonrisa poner, qué sonrisa te digo hacer, o sea, digo, te digo, y es actriz de la televisión gabacha. Es nomás. Te digo, les quedó muy bien el troleo, ¿no? Mira aquí, ahí. Ahí va, ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El presidente, el presidente, el presidente, el presidente. Ándele, ayuden al presidente, no sean culeyes. Ayuden al presidente, pues, no van a ayudar al presidente. El presidente que entra a Venezuela por la aduana y tiene que enseñar pasaporte, imagínate. Imagínate qué presidente. Pues Chávez, vete a la verno, vete a la verno. Eso fueron, a dar un golpe de estado, ¿verdad? Ellos fueron los que fueron a dar un golpe de estado, ¿no? Nadie dio, esa fue una intentona. Como no tienen nada, no tienen nada que ofrecer más que escándalos, hacer espectáculos, ¿verdad? Actos terroristas, guarimbas. Eso es lo único que tienen que ofrecer. Ve nada más, ve nada más. Apenas uno de secundaria, porque yo creo que ya ni de preparatoria ya no hacen semejante burrada, ¿no? Pero qué bueno que lo tienen en video. Pero tienen que tener cámaras aéreas también. Cámaras aéreas, porque luego, luego dicen que ahí... Ahí dijeron que lo golpearon y que se le rompió, que le rompieron el saco. Imagínate, está diciendo, Juan, 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 en vez de decir, señor presidente, señor presidente, cuidado, señor presidente. Ahí dicen, Juan, Juan, Juan de mierda. ¡Juan, Juan, 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 Juan! ¡Eh, maldito! Que quieren hacer diario salirse con la suya. Estos boliburgueses diario que creen que nada más siempre tornando sus dedos se hace todo, ¿no? Igual que en México. ¡Eh, nada más! ¡Eh, nada más! Señor presidente, cuidado, señor. No, le dicen, Juan, Juan. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Brica, Juan! ¡Brica, Juan! ¡Vamos, Juan! Vamos a decir, señor presidente, estamos con usted, señor presidente, porque no es presidente. Ni siquiera en su propia pinche casa. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! A ver, aquí está otro ángulo. ¡Isa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Juan, corre Juan Ándale Juan Ándale Juan Que les dice, grábale la cara a esos traidores de la patria Imagínate Imagínate Porque ellos quieren meter a sus transnacionales Que ya les prometieron Tremendos huesos Sí, ya hasta sus propios Sus propios que lo pusieron ahí en la calle Pues que le solaparon su autoproclamación Mira este imbécil ahí Etiquetando sus videllitos, ¿no? Gregory James A ver qué tanto ¿Quién chingados es ese Gregory James? Please Please, bitch Bitch, please Go Ahí, mira Señor presidente ¿Qué está haciendo señor presidente? ¿Qué le pasa señor presidente? Me río Pero ese es el futuro de México A como vamos O sea, digo Nos tienen Pero si bien Idiotizados Idiotizadas Ahí a todo el pueblo de México O sea Qué poca, ¿no? Ahí está Lo violaron Lo Le digo Ahí Con esa fotito Ya con eso van a decir Que Cómo se dice Que ya de ahí se va a agarrar Las derechas Para decir La dictadura Ve la dictadura Le agarró el saco Le agarró el saco Digo Saco barato Por cierto Que imagínate Con todos los millones Que se robó Que le robó Ahí a la caca blanca Bueno Supuestamente los robos Se los han de haber robado a él Porque no creo que Ni siquiera para eso sirva Ni siquiera para robar Yo creo que sabe El imbécil Míralos Dándose la gran vida Con la primerísima actriz Aquí está De venezolana de televisión Acaba de poner hace tres horas Dijo Puso Electo Luis Parra Como nuevo presidente De la asamblea nacional Durante instalación De nuevo periodo Del periodo parlamentario Venezuela avanza Con el petro Numeral Venezuela avanza Con el petro Si O sea Digo Eso es lo que quisieron Ahí Decía Que no hubo cuero Que no hubo esto Que no hubo el otro Que Que no dejó entrar a la prensa Que no se dejó entrar a nadie Que va a hablar Te digo ¿Por qué? Porque querían hacer Terrorismo Verá Que es lo que más o menos Ahí le sale a veces Verá Bueno Saben quemar ahí Verá Agarran la gasolina Verá A los negros Y Les prenden un cerillazo Y esa es su grande Hazaña ¿No? Su más grande hazaña Nada más Señor presidente ¿Qué le pasa Señor presidente? Señor presidente ¿Está bien Señor presidente? Dijo que usted Iba a llegar muy alto Pero No creímos Que fuera Una barda Que iba a llegar Muy alto Usted va a llegar muy alto Señor presidente Verá que sí Que usted llega alto Imagínate Tratan de Tratan de poner Fotitos ahí Y te digo Lo mismo Que le hicieron A A nuestro presidente López Obrador ¿No? Sí Es un show mediático Aquí lo dicen Fueron ahí A tratar de Porque les aseguro Que ni siquiera Se acordaban Que era hoy ¿Verdad? Te digo Ellos no están En nada De nadie Bueno Ay Porque se la pasa Nada más Viajando Dándose la gran vida Se fueron Señor presidente Señor presidente ¿Qué le pasa Señor presidente? Señor presidente Lucharemos Lucharemos Y venceremos Señor presidente Ahí está Ahí está Les dije Que yo iba a llegar Bien alto Yo les dije Que iba a llegar Bien alto Y dicho Y hecho Llegaron alto Y que le sigan Picando Que le sigan Picando Para que Para que Venezuela Cierre las fronteras Y que Y que hagan Como le hicieron China Ahí está Es lo único Que sabe Ser de presidente Alzar la mano Ahí Estuvo Ensañando Ahí A ver Que pusieron Aquí De De la Caca Blanca Es El 29 De noviembre Del 2011 No sé Por qué Están Poniendo Eso Señor presidente ¿Qué le pasa Señor presidente? No haga eso Señor presidente ¿Y qué iba a hacer? Ya Aunque hubiera entrado ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Aunque hubiera entrado Nada Nomás quieren Llamar la atención Está siguiendo Las órdenes Ahí De no sé quién El teledirigido Tú ve ahí Digo Para despistar A ver si nos dan Aunque sea Te digo Un así Tantitito Así De 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 razón Para ir a Invadir a Venezuela Militarmente Eso es lo que Están buscando Están buscando Cualquier Pretexto Cualquier Escusita Como ahí Eso es peligroso Y fíjense Ahí esa Disque protesta Ahí en Irak Que le prendieron fuego Ahí a la embajada Gringa Y que supuestamente Esa fue la venganza De Estados Unidos Asesinar Al general Soleimani Tú crees Que por una Pinche protesta Verá Le digo Eso Eso Que creen Que somos Gente pendeja Yo no sé Que Sabemos Que Que ellos Han pagado Cientos De miles De millones De dólares Para comprar Inteligencia Para comprar O sea Para comprar Gente En Irak Verá En Irak Que pues ahí Todavía lo tienen Ahí sometido Pero Pero que creen Que pasaron Ya una ley En Irak Allá en Teherán Donde Donde Como se dice Donde dicen Van a Van a Como se dice A sacar A todas las fuerzas Extranjeras Del país Bueno ya es un avance Ya tienen la ley Ya es ley Ya es por ley Se pasó la ley Que Todo Todo Las tropas Extranjeras Tienen que salir De 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 Irak Todas Señor Presidente No se vaya A dar En la madre Señor Presidente Señor Señor Presidente No me empuje Señor Oh my god Si tuvieran O sea Tan siquiera Una onza De Autorrespeto No se No se prestaría Para hacer Estos shows Pero Lo está Haciendo Estos shows Mandado Mandado Por alguien Alguien Lo está Mandando A hacer Estos shows Tú tienes Que hacer Un show Tú tienes Que desquitar Todo lo que Te robaste Que fueron Que más de 20 millones De dólares Que se robó Supuestamente Bueno ya Le cargaron El muertito Verá Los tiene Que desquitar Y que Pues tiene Que dar Un show Dice Hoy a la una Con doce Minutos Este Diputados Del bloque De la patria Exigen Que se Que Exigían Que se Abriera La sesión Pues ya Había Quorum Para iniciar La elección De la junta Directiva De la asamblea Nacional El opositor Juan Guaidó Esperaba Afuera A que Entrara Con Diputados Inhabilitados Táctica Dilatoria Pues eso fue Lo que hicieron Que les dije Que les dije Yo no había visto Esto Yo no había visto Esto Esto lo puso Doña Erika Ortega Preguntan Por qué sale Juan Guaidó Saltando Una reja Respondo Porque Necesita La foto Porque Es Improvisado Y Badulaque De haber querido Y tenido Los votos Hubiera Entrado Por la puerta Como Stalin Como Juanipa Como Ramos Alup Y como La mayoría De los diputados Opositores Que votó Por Parra Su propia Gente Votaron Por él O sea Digo que Cuá 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 Todo ese show Mediático Obviamente Para llamar La atención Internacional Y aquí Están Los resultados Te digo Todos los medios Hasta el Pinche New York Times Ya No Ya no van a dejar Entrar a ningún Musulmán Imagínate Gente Defendiendo Religión En vez de Defender Su raza En vez de Defender A su gente Vas a Defender Una Pinche Religión Que Ni siquiera Es tuya Que te la Impusieron A chingadasos Allá Hasta en Arabia Eso no es El islam No es No es Ninguna Religión Nativa La hicieron En el Vaticano Y hay Muchísimas Pruebas Una de esas Pruebas Es de que Diario Están ahí Este Mencionando A Jesucristo Mencionan Más a Jesús En el Corán Y Que Que La Biblia Que te Quiere decir Eso Importante Aclarar Un tema Jurídico Juan Guaidó Hoy Hoy No es El presidente De la Asamblea Nacional El Superior Ya cesó El día De hoy El De estar Presente Que en este Momento No está Sería un Coordinador Del debate Hasta que La plenaria Que es el Cuerpo Colegiado Que es el Que tiene La autoridad La plenaria De la Asamblea Elija Una nueva Junta Directiva Bueno Las caras Están Como las Estás Viendo La atención Está Como las Estás Viendo Nosotros El bloque De la Patria Lo que Si te Puedo Decir Es que Más allá De cualquier Operación De propaganda Que tengan Diciendo Que no Hay acceso A los Espacios Del Palacio El bloque De la Patria Está Aquí Desde las Diez De la Mañana Íntegro Completo Todos Los Diputados Y Diputadas Del bloque De la Patria Estamos Aquí Hoy Cumpliendo Con nuestra Misión Con nuestro Compromiso Desde la Fuerza De la Oposición Bueno Estamos Viendo Lo que Estamos Viendo Hoy Es un Día En el Cual Tiene Que Decidir Este Cuerpo Colegiado Que tiene Mayoría De oposición Que nosotros Hemos Reconocido Desde el Comienzo Tiene Que Decidir Si continúa Por la Agenda Suicida Por el Camino Suicida Que Esa Operación Propagandística Que se Llam Juan Guaidó Al Servicio Del Gobierno Norteamericano Trazó Durante El Año 2019 O Si Como Piensa La Mayoría Creemos Nosotros De Parlamentario Se Va Por la Línea Democrática Se Entra En El Hilo Constitucional Se Incorpora Al Sistema Democrático Venezolano Sistema Institucional Venezolano Y Se Postula Para Elecciones En Este Año 2020 Porque Eso También Es Una Cosa Considerar Cuántos De Estos Parlamentarios Y Parlamentarias Van A sacrificar Su Vida Política Por Los Intereses De Una Cúpula Que Les Ha Robado Que Los Han Inguneado Que Ha Tomado Decisiones Sin Su Consentimiento A ver Cuántos Cuántos O sea Digo Porque Las Derechas No Son Sufridas Las Derechas O sea Digo Podrán Ahí Este Mira Ahí está La Rasgada Del Del Pinche Saco De El Escándalo Cómo Le gusta A la A la Prensa Perder Ay yo Acababa De ver Un video Acá De Peor Que Era Viejo Porque Ya No Lo Veo La De Esa La Poleo La Del La Del Show Ah Esos Son Nuevos Si Esos Son Nuevos Ahora Vamos A ver Acá Hay Trabajos ¿Te Trabajos ? Jiménez ¿Te Trabajos ¿Trabajos ? El Diputado están esperando que imagínate eso lo sabían que iba a hacer hoy lo sabían desde hace semanas todavía tramitando autorización ¿Qué deseo que le expresas? ¿Qué tipo de manifestación de compañerismo le expresas a Timoteo? ¿Por qué las personas que están en contra tuya la consideran traidor a Guaidó si no simplemente tiene una posición crítica frente a tu gestión de pasta? Corrupta, ladrona ¿Dónde voy? Este está empujando Nora, quédate quieta Nora, que te hace falta cariño chavista No está empujando para nada no hace falta cariño chavista enséñale las carillas a la gente ¿Cuánto te costaron las carillas? ¿Cuánto te costaron las carillas? ¿Los dientes? ¿Cuánto te costaron las carillas? Ya, eso fue todo Creo que esta era la de Ay, creo que no le puso Donde andaba llore y llore porque Diciendo que pues Yo creo que este es el momento en que Guaidó tome las riendas del asunto Correcto Porque hasta ahora 30 de abril fue Leopoldo López el que tomó esa decisión de apurar las cosas y fíjense en lo que estamos ¿No? Esta sentada a negociar en Noruega también es producto de decisiones tomadas por Leopoldo López Aquí lo probó el periodista Orlando Avendaño que el papá de Leopoldo López que ahora es europarlamentario estuvo en Noruega con un individuo que de muy mala reputación llamado Enrique Alvarado estuvo ya el año pasado es decir que lo de Noruega no es nuevo para Leopoldo López es importante es importante aquí que quede claro que es Guaidó Juan Guaidó el presidente de Venezuela y que es su responsabilidad porque Leopoldo López no va a aparecer en los libros de historia no va a aparecer como el presidente yo creo que este es el momento en que Guaidó tome las libras eso era del 30 de mayo del 2000 bueno dice 30 de mayo ahí en la deza yo no sé quién te digo este pero si quiero ponerles el video de ella donde ella misma reconoce que como se dice que pues o sea perdieron todo el tiempo no hicieron nada de lo que pudieron haber hecho como derechas digo para legitimarse no que coraje está muy bonito el video porque ella misma ahí dijo ella perdimos la asamblea que el único logro que habíamos tenido que fue fueron cinco minutos de de cómo se dice de que estuvieron las derechas más o menos unidas prácticamente fueron cinco minutos así es que y eso fue lo que lograron verá una unión verá ahí una tregua mejor dicho que fue cuando lograron pues controlar pues este la asamblea nacional y lo perdieron todo porque porque ellos verá así son ellos así son les gusta posar les gustan las fiestas les gusta te digo no les gustan los sacrificios mira esa es la foto que puse ahorita aquí la cara que puso ¿no? el nuevo rey de esta casa el acelotito ay porque no sale el video mira que como pusieron a nuestro presidente quiero enviar este mensaje a todos los ciudadanos yo mero el mero mero culero y cuando quiera aquí lo espero y donde lo toque pues hay mero y ya sabe de que la una rosa la rosa gente que no tiene nada que hacer pues ay yo estoy soñando que lo vi yo lo vi digo no los encuentro hasta hasta dijo este señor dijo esta esta señora lleva también porque ya lleva ya tiempo que pues está está reconociendo ya tiene que reconocer o sea no es tan 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 loca como si está loca pero no 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 tan 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 loca ¿no? a ver si ahí creo que aquí va a salir ahorita va a salir como que esto me suena como que ya lo había visto yo eso fue lo de allá de Irak ay no ya se perdió estoy loca entonces estoy loca es oficialmente estoy loca porque yo lo acabo de ver estaba aquí vi todos esos tweets y ahí estaba el video de esta de Patricia Poleo ¿verdad? reconociendo dijo que pues o sea fue la culpa de ellos que no consiguieron ¿verdad? este los números que necesitaban el apoyo o sea hasta su propia gente votó por ese señor parra o sea digo como dicen ya ni la chilindrina ¿verdad? ya te digo se pasan pues bueno ya no qué mal qué mal onda que no lo que no lo encontré el video de esta Patricia ¿se habrá sido en Facebook tú? yo soy bien así como obsesionada a veces tengo un poquito de esa característica que tiene nuestro presidente ¿no? de no pero lo hubiera compartido yo de ser terca no a ver si aquí sale a ver si sale así diciembre 23 ¿por qué en Facebook todo está tan atrasado diario fíjate en Facebook llegan las cosas ya fíjate están en diciembre los videos a ver déjame quitarle eso a ver si sale así puro 23 de diciembre noviembre a ver si lo puse aquí a ver a ver Pedro Carvajalino a ver si a ver si puso el de Patricia oye entonces estoy loca yo la acabo de ver esta mañana a ver será esto a ver será esto puso su nombre su nombre y su correo me tocó llamar a Amazon señor se generó una alerta del departamento de tesoro usted no puede comprar en Amazon coge agarra agarra de una mariquera cómprate unos zapatos en Amazon de 20 dólares mira aquí hay una compañera que imagínate la medicina imagínate el peo de la medicina pues pues yo tenía mi cuartica pues cuando la es porque la tarjetita está block yo me metí en Amazon yo Pedro Carvajalino puso su nombre y puso te pareciera una mariquera puso su nombre y su correo y me tocó llamar a Amazon señor o sea se generó una alerta del departamento de tesoro usted no puede comprar en Amazon coge agarra agarra pues ya es lo que le digo no se robó el dinero él alguien se lo robó pero él no fue porque es tan inepto que pues ni siquiera para te digo para guardar un dinero de por arriba menos mal que dices tú pero para firme ahí a uno a un guardia pues para decir muestra un poco de ascendencia moral una especie de liderazgo que no sea teledirigido desde los Estados Unidos que no te toque decirle al gobierno de los Estados Unidos van a haber canciones si no votan en contra de mí o sea eres el propio Kiko de la política propio Kiko si no me dan la pelota entonces yo la quito no hermano sea serio yo soy un patético pero tú no eres primera dama primera dama es Silvia Flores pues bueno yo te voy ya me voy miren ya se oscureció son las cuatro no acá quería poner son las cuatro cuarenta y siete de la tarde y vean mi casa ya no se ve nada la vida acá en Gringolandia y la gente acá ya si no te sales temprano y todo ya pum cuando uno se espera tú ya crees a veces yo he creído que ya vengo yo ya digo ya va a dar la medianoche y volteo apenas son las seis de la tarde pero se ve ya haz de cuenta haz de cuenta pues bueno si no nos ponemos las pilas vamos a pasar momentos muy muy amargos esto todavía no yo no cantaría victoria porque no sabemos cómo van a tejiversar esta información no sabemos en qué va te digo de de que le rasgaron el saco al presidente Juan Guaidó y ahí es donde entra el pueblo ahí es donde entra el pueblo verá entra ahí donde deberás entran las marchas que si vean que van a sabotear van a hacer un acto terrorista en el senado o algo así pues ahí entra el pueblo verá y no en protesta puede ser verá puedes vender estar vendiendo algo verá ahí puede estar una vendiendo otra por acá y hacerse como que iban a pasar por aquí pero obstaculizar el tráfico nadie lo hace de los ciudadanos porque porque están esperando que venga el representante del virrey te digo en vez de en vez de te digo ahí poner una carcachita poner ahí una viejecita una carcachita se me descompuso mi carro para que no puedan pasar ¿me entiendes? o sea eso nos toca al pueblo como pueblo que somos eso nos toca a nosotros ok que tengan buen día al rato regreso yo creo chao